Noticias a tiempo punto net el juez el juez ha entendido que nos presentamos un peligro a la sociedad y me ha enviado a que yo asume procesos desde mi casa desde mi casa muy simple vamos a seguir el proceso para conocer realmente no hay ninguna violación la libertad fue pura y simple a través de garantía bueno no ninguna bueno entonces su libertad consistió en en que consistió la libertad bueno el juez entendió que yo no soy una persona que presenta un peligro para nada y voy a estar desde mi casa viviendo los procesos en el momento en que lo requiera vamos a demostrar en cualquiera de los escenarios que seguimos siendo muchas gracias no 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 estudiando este proceso y sosteniendo nuestra verdad en todas las instancias del proceso.